OCTAVO CICLO INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA DE TORRE PEROGIL VIERNES 9 DE JULIO, 22 HORAS, ANSAMBLA MUSICANTES SÁBADO 10 DE JULIO, 22 HORAS, NOTE NAPOLETANA AUDITORIO DE LAS TORRES OSCURAS, DE AFORO LIMITADO TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN AL COVID ORGANIZA, AYUNTAMIENTO DE TORRE PEROGIL COLABORA, ESCUELA DE MÚSICA Y JUNTA DE ANDALUCÍA TORRE PEROGIL, DINÁMICO Y CULTURAL